Y un feliz año les deseo a todos ellos, a mis amigos, a mi hija y a todos los que me vean por ahí. Hacia ti conmigo se llevó mi oración, de las negras noches la angustia que ya no me dejó, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor. Y un feliz año les deseo, solo a ti ofrendí con mi amor.